Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembo Quiero tenerte, quiero besarte O bailando el dembo, sabes que no quiero benderte O bailando el dembo, de aquí, para allá, de allá, para con usted O bailando el dembo, tú eres mi ángel y yo soy su ángel y junto a los dos vamos a ir al balance Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembo Si quieres que te mueva el dembo, quieres que te toque el dembo Si quieren que se mueva Si quieren que se mueva La nena cuando baila Me vuelve loco, baila, baila Esa nena es por dos Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el embo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el embo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el embo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el embo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el embo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el embo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el embo Gracias por ver el video.